Ya no creo en tus Mentiras, vivo en la desilusión Querer ocultar tu vida es una mala decisión El sol no se tapa con un dedo Ni al mar se le seca el agua Te burlas de mis sentimientos Y me apuñalas por la espalda Música Tienes que entregarlo todo Si es que quieres ser feliz No compliques más tu vida Si es que me quieres mentir El sol no se tapa con un dedo Ni al mar se le seca el agua Te burlas de mis sentimientos Y me apuñalas por la espalda El sol no se tapa con un dedo Ni al mar se le seca el agua Te burlas de mis sentimientos Y me apuñalas por la espalda Música 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 Música